Tienes que dejar que todo no caiga en su lugar Tienes que soltarme eso que más temes perder Tienes que llorar si el sol te ayuda a sanar Deja de esperar que el tiempo no va a regresar Todo cambiará, no te resistas al crecer Ríndete al amor y solo déjate llevar Fui tu rey, fui tu esclavo Fui tu santo, fui tu diablo Fui tu rey, fui tu hermano Fui tu hermano La oscuridad, la que pretendes ignorar No va a cambiar la ansia, es eso, es lo siempre lo mismo Solo tu confort y piense a todo, no te ves Fui tu rey, fui tu esclavo Fui tu santo, fui tu diablo Fui tu hermano Fui tu hermano Fui tu hermano Fui tu hermano Fui tu mujer Fui tu hermano Fui tu hermano Fui tu barco Fui tu santo Fui tu santo Fui tu hermano Fui tu hermano ¿Quién tú? Gracias por ver el video.